Consejo Coordinador Empresarial, Gabriel Oropesa, sobre lo que comentaba la OCDE del Centro de Convenciones, que dice que en estos momentos no es algo urgente. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manuel, muchas gracias por tomar la llamada. El motivo de la llamada es algo urgente e importante para el sector empresarial. El centro de convenciones es que Tabasco durante muchos años estuvo trabajando con turismo de reunión y ese es el turismo que venía a Tabasco y había un centro de convenciones con ciertas características que se le podían brindar a los diferentes eventos que se hacían en el estado. Ahorita no tenemos ni un centro de convenciones con esas características, ni el de galerías que debería ya de estarse trabajando. Y el nuevo, que ya es un tema que de plano, o sea, nosotros pensamos que no se va a poder realizar porque ya los tiempos van de salida y no va a dar ese tiempo y no vemos nosotros que eso se vaya a dar. Gabriel, ¿qué te dice David Rodríguez, el titular de la SDED? Él siempre dice que es muy optimista, él siempre dice que no hay problema, él siempre dice que todos para adelante, aunque bueno, no veamos nada. ¿Qué te dice David Rodríguez al respecto? Mira, este, que el centro de convenciones va a caminar, o sea, va a caminar, que sí se va a hacer, la visión o la percepción que tenemos nosotros es que no se va a hacer, pero sí necesitamos el centro de convenciones, definitivamente es algo que se viene empujando hace tres años o cuatro años a la fecha, este, porque se haga, ya sea donde sea, Emanuel, donde sea, pero que se haga. El turismo de reunión es totalmente, este, es una derrama económica que se genera en el estado, aquí en Villahermosa, que se están frenando muchos eventos, porque a veces no se encuentran, en este caso, las naves del parque Tabasco no tienen esa infraestructura acústica, se tiene que invertir mucho dinero para poder hacer los eventos, vaya, y los que quieren hacer estos eventos, quieren lugares que tengan toda la infraestructura de presentación para poder competir con los demás centros de convenciones de todo el país, tenemos que estar a esa altura. Ahora, Gabriel, ¿están en el mismo canal los empresarios y la SDED, por ejemplo, David Rodríguez, porque pareciera que, pues no, ustedes han fijado una posición, Betty Millán, yo creo, la de los hoteleros es la que más ha insistido al respecto, ha levantado la voz, dice, estamos pasando una situación desesperada, nos decían hace poquito que pierden tres millones de pesos diarios los hoteleros en Tabasco, en fin, hay sincronía, están en el mismo canal, Gabriel, ¿lo consideras? Creo que no, hermano, porque la crisis económica definitivamente en el Estado, por los diferentes factores por los que podamos estar, no hemos tenido la capacidad de reacción para poder hacer al corto plazo, buscar reactivar esta economía. El turismo, que es una parte importante del Estado que se empezó a desarrollar, ya no es de reunión, porque es de reunión con la caída de la cuestión petrolera, se vino abajo, pero de atraer turistas, no hay una planeación, no hay un modelo de desarrollo económico que podamos decir los empresarios, vamos a seguir este plan, va a ser transaccional, eso es muy importante. ¿No les da información la ESDED, Gabriel, sobre el Centro de Convenciones? No, 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 ¿cómo? No les da información la ESDED, no les mantienen al tanto sobre este asunto del Centro de Convenciones, esto es, los empresarios, pues decidieron los tabasqueños no entrarle al Centro de Convenciones, entiendo yo, porque no tienen la capacidad económica para llevarlo a cabo, hay por ahí una empresa que es la que ha estado ventilando David Rodríguez, que está interesada y que está todo este asunto del terreno de la UGR, que por cierto no se acaba de destrabar, en fin, ¿qué les dice la ESDED sobre el Centro de Convenciones, del nuevo, por supuesto? Que este, pues lo que yo he hablado con David, en este caso con el secretario, son temas de que sí se va a hacer, de que sí se va a poder hacer, pero pues no vemos nosotros que eso vaya a suceder, eso es lo que puedo dejar en la mesa, lo que sí es que el Centro de Convenciones sí urge, necesitamos un Centro de Convenciones y necesitamos poder atraer ese turismo de reunión, Emanuel, o sea, sí se puede responder con lo que hay para atraer ciertos turistas al Estado de reunión, pero vamos a estar haciendo eventos de 400, de 500 personas, porque algunos que traen estos eventos no se quieren hacer eventos más grandes. Pero decía el de la OCB que el 85% de los eventos son de 400, 500 personas. Por ahí viene un evento muy grande que es de Amistak, que son de 4 mil personas, es un evento que tiene tres años tratándose de traer al Estado, pero de eso se trata, no vamos a poder subir de esos eventos de 400 personas, porque no hay la infraestructura para hacer eventos más grandes. Ese es el punto. ¿A dónde queremos estar? No vamos a poder competir con los demás Estados de la República en traer eventos, porque están con mejor infraestructura que nosotros. Entonces sí es importante y urgente hacerlo, definitivamente no podemos quitar del pie del renglón el que se tiene que hacer un centro de conversiones con todas las infraestructuras para poder competir y ser competitivos con los demás centros de convenciones. Este, por un lado. Este, por el otro lado, el único centro de convenciones que es, que este, que conozco y que está, se ha hecho a través de una, esta PP, es este, el de, el del centro, para México, de ahí los demás centros de convenciones, se han hecho a través de los diferentes gobiernos del Estado. Y te pongo así de fácil, el festival del queso tiene, que no sigue su centro de convenciones. Por un festival, que le atrae derramas, que le atrae turismo, ¿sí? Y fue creciendo, hicieron su centro de convenciones. Entonces, es importante, no podemos minimizarlo, este, hay que hacerlo, hay que buscar los instrumentos, hay que buscar las formas, y no podemos... Por lo menos que David informe, que por lo menos, sea una cuestión, de dar detalles, de cómo van las cosas, porque si te hablan, de que ya se demoró, que ya, pero que sí, que no sé qué, y que el terreno de la UGR, en fin, toda esa telenovela, que ya la hemos escuchado, sistemáticamente, pero que no te dice nada, porque no hay nada en concreto, ¿no? Entonces, que igual nos digan, con la verdad, que diga David, pues sí, o no, o está emproblemado, o aquí está atorado el asunto, pero no te dicen, y nada más te van comentando, que sí, que sí va a haber, que ya merito, que ya pronto, pero no te dicen cuánto. Gabriel, le agradezco la llamada, te saludo. Igualmente, un abrazo, gracias. El presidente de la cúpula empresarial, Gabriel Oropesa. La alianza francesa Villalbosa, ofrece cursos intensivos de verano, para principiantes.